Hola de nuevo a todos, me da gusto saludarlos otra vez. Ahora con este video quiero presentarles los problemas que vamos a tener al poder trabajar con Classroom y poder trabajar con la reunión Smith. Vamos a tener algunas dificultades que quiero que conozcan en este video. Espero les parezca interesante. Iniciamos. Bueno, una de las sorpresas que vamos a encontrar ahora en nuestras cuentas institucionales es el problema de que ya no nos vamos a poder salir de un Classroom en el cual estamos agregados como estudiantes. Todos sabemos que los Classroom tienen en la parte de aquí, en la parte derecha, tres puntitos que nos dan estas opciones. Mover, dar baja, denunciar el abuso. Eso obviamente depende del tipo de administrador y depende de cómo el administrador de la ciudad de Toluca organizó nuestras cuentas institucionales para podernos dar de baja en los Classroom que hemos creado. Eso tiene que ver con la configuración que le dan a las cuentas institucionales desde allá, desde la ciudad de Toluca. Sin embargo, ahora que vamos a empezar a trabajar con nuestros Classrooms en nuestras cuentas institucionales, tenemos un pequeño problema. Los alumnos no se van a poder salir de un Classroom porque no está habilitada la opción de cancelar inscripción. Por ejemplo, aquí tengo cinco Classrooms en los cuales yo estoy inscrito como alumno y en ninguno de los cinco Classrooms aparece la opción salirme, dar de baja mi inscripción. No aparece. Eso quiere decir que tenemos un problema de configuración con la cuenta institucional que viene directamente del administrador de allá de la ciudad de Toluca. Por otro lado, también se van a encontrar un pequeño problemita al hacer SUS llamada SMIT. Resulta ser que ya no vamos a poder grabar nuestras sesiones como se podían hacer antes en las llamadas SMIT. En la parte de aquí abajo hay unas modificaciones que hicieron los realizadores de esta plataforma. Le pusieron otros controladores de organizador. Por ejemplo, ya le pusieron aquí que el maestro puede asignarle a otra persona la función de anfitrión. En este caso ya son dos personas las que pueden ser anfitrionas de la llamada y que las dos personas pueden controlar tanto el micrófono como la cámara de los demás participantes. En esta ocasión, en la cuenta institucional, cuando utilizamos la llamada MIT, resulta ser que el profesor puede decidir compartir su pantalla como siempre se ha hecho, dejar que los alumnos escriban en el chat o bloquearlo. Pero ahora ya pusieron el botón de activar el micrófono o desactivarlo para todos los participantes. Antes se podía hacer de uno por uno. Ahora ya se puede hacer para todos, silenciar el micrófono de todos o activarlo para que cualquier persona pueda hablar. Y lo mismo aparece aquí, activar la función de video. Ya ven que hay profesores que piden que prendan las cámaras. Entonces, si el maestro quiere que prendan la cámara, debe de dejar activo este botón. Pero si el maestro quiere que ninguna persona pueda prender su cámara, ahora tiene que apagar el botón para que nadie pueda prender la cámara. Esas son algunas de las funciones que ya agregaron ahorita a las videollamadas. Pero el problema es que ahora ya no podemos grabar nuestras videollamadas por el tipo de configuración que el administrador de la dirección general de bachillerato o la gente que se encarga de estas cuentas institucionales no configuró. Y por eso vamos a tener problemas ahora en las llamadas MIP. Si ustedes son de las personas que les gusta grabar su clase, pues tengo que decirles que ya no está la función habilitada. Solamente está habilitada la función de la pizarra, que ya en otro video les había explicado cómo se hace la pizarra YAM. Pero ahora ya no vamos a poder grabar nuestras videollamadas con los alumnos. Bueno, este video así rápido es para que ustedes se den cuenta de las complicaciones que ahora vamos a tener. No es habilitada la opción de dar rebaja o salirse del Classroom en las cuentas institucionales. Obviamente en las cuentas personales sigue activa esa función, pero en las cuentas institucionales necesitamos que el administrador de nuestras cuentas nos dé la opción para podernos salir de un Classroom. Y lo mismo, el administrador de nuestras cuentas tiene que ayudarnos para que podamos grabar las sesiones. Espero que este video te resulte interesante y te ayude a mejorar tus habilidades. Si tienes algún comentario, por favor déjalo en la caja que se encuentra abajo de este video. Espero que te ayude y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!